Eres no money, one, one, check it Tú no tienes la culpa de ser tan bella Linda y hermosa como una estrella Mamacita es imposible que tú sellas bella, bella A mí me gusta tu piel Por maldecer, por un caramelo como la miel Todos te rebotas a otro nivel Y que nada te parece Pero no te colombie, no hay cosa de ti Tu labio, tu pelo, hasta tu nariz Mi vida quiero solo para mí Para que nunca sepa que hasta aquí Yo te quiero chandita Mi corazón siempre con quien brinca Mami, tu piel es bella y gordita Echa para la teta de negrita, negrita